Para concluir la semana, como siempre, nuestras recomendaciones de qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. ¿Qué ver? Una serie que a mí me encanta. Si a usted le gustan las series policiales, véanlo. Se llama Bosch, está en uno de estos servicios de streaming. Además son series, van por la temporada 6, se va a estrenar la séptima temporada en verano, que están basadas en uno de los mejores escritores de novelas policiales que hay en la actualidad, Michael Connolly, un hombre que se han adaptado muchas de sus novelas al cine, pero ninguna adaptación ha sido tan buena como esta serie, que además incursiona en un tema netamente policial, incursiona en los temas de la justicia, los temas raciales, temas de ataques terroristas medioambientales. Es fantástica la serie, la trata de personas está muy presente. Es una serie fantástica. Esto es lo que le recomendamos ver. ¿Qué oír? ¿Qué oír este fin de semana? Ken Jarrett, se lo decíamos hace algunas semanas, lo dimos como noticia, hablamos de él también, Ken Jarrett es uno de los mejores pianistas vivos que hay. Es un pianista extraordinario. Hace unas semanas anunció que dejaba la actuación porque había tenido un infarto cerebral que le impedía tocar el piano como él deseaba, como tenía que hacerlo, como lo había hecho a lo largo de su vida y abandonó esa actividad. No estaba en condiciones de hacerlo. El último concierto que dio fue este concierto en Budapest. Son conciertos de él, solista, tocando piano, improvisando muchos temas. Y acaba de salir el disco del último concierto de Ken Jarrett en Budapest, con una presentación hermosísima en vinilo, con un sonido fantástico. Son dos discos de un concierto hermosísimo que es un gran homenaje de Ken Jarrett a la música y un gran homenaje que nosotros podemos hacerle uno de los mejores pianistas que ha existido. Esto es lo que hay que oír. ¿Qué leer? Mire, un libro que se lo recomendamos muy ampliamente, además de un colaborador aquí de ADN 40, de un queridísimo amigo, un queridísimo amigo que es Federico Reyes Heroles, Ser liberal, una opción razonada. Es un gran libro de ensayos de Federico sobre qué es ser liberal. Ahora todo el mundo habla de liberales y conservadores. La verdad, eso no tiene nada que ver con ser liberal o con ser conservador. Ser liberal implica muchas cosas. Implica atenerse a los hechos, implica atenerse a la ciencia, implica pensar en la libertad de las personas. Es, como dice el propio Federico, una opción vital de vida. El libro es fantástico, se lo recomiendo muy ampliamente. Una de las mejores cosas que he leído en los últimos años de Federico Reyes Heroles, que además es, decíamos, un gran amigo, un autor prolífico, profundo, sensato. Esto vale mucho la pena leer Ser liberal para comprender el mundo, las ideologías y lo que está pasando también hoy en nuestro país, desde una perspectiva más de largo plazo, no de coyuntura. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos el lunes 11 de la noche en un nuevo Todo Personal. Recuerde, mi compañera Viviana del Sazo estará con nosotros en el mes de junio, pero recuerde, por sobre todas las cosas, que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.